Buenas y bienvenidos a una guía sobre clases para el parche 9.0.2. En este vídeo hablaremos sobre el cazador de demonios de bajación, la rama de DPS cuerpo a cuerpo que posee esta clase. Y en primer lugar os dejamos un índice con los puntos tratados en el vídeo. Vamos a ver un peso de atributos, en particular para mi personaje, comentaremos como lo mejora cada uno. Tendremos un apartado destinado a ver los pactos o que pactos coger y como lo mejoran. Otro apartado destinado a ver los conductos de potencia que deberíamos utilizar. Un apartado para comprobar o para mostraros los legendarios para cada situación. Y los típicos apartados de elección de talentos, facultades y rotación. Y bien, vamos a empezar con el apartado del peso de atributos. Como hemos comentado tenemos uno particular para mi personaje. Cuidado por cierto con la tabla esta que tiene el peso de arma mal ordenado. Recordad que como DPS tenéis que utilizar un simulador, deberíais comprobar para vuestro caso particular que os mejora más. Y bueno, estaréis viendo que como DPS melee lo que más daño nos da es el arma. Entonces buscamos un arma del mayor nivel posible. He comentado que está mal ordenado porque tenemos el arma de la mano principal abajo del todo. Pero es lo que más peor tiene. Por cada punto que tenemos en daño de extra ganamos un montón de DPS. Entonces, pues bueno, para que lo sepáis. Entonces, bueno, fuera de buscar un arma del mayor nivel posible. En este primer tier además, o en este primer parche de contenido, estamos escalando con agilidad, con nuestro atributo principal. Todas las clases escalan muchísimo con su atributo principal. De los que son atributos secundarios o mejoras, entre maestría, adversidad, seriedad y crítico. ¿Qué nos mejora más? Bien, estáis viendo en mi caso, ahora mismo la maestría. Voy a comentaros también uno de los detalles, ¿vale? Esto depende de la build que estéis utilizando. Si utilizáis una build que es como la que estoy llevando ahora, que es la de área, que luego comentaremos. La maestría tiene más peso porque tenemos el crítico asegurado de la Zopular, de la I-BIM. Entonces, por eso mi crítico pesa menos. Si llevamos la build de single target, la maestría pesa menos, pero está aún así bastante a la par, ¿vale? Porque tenemos bastante daño de caos. Y aún con todo, pues eso. Maestría, en mi caso, es lo que más pesa. Ahora comentamos cómo nos mejora cada cosa y qué deberíamos buscar de cada, o qué os recomiendo buscar. Veratilidad es mi segundo atributo, que mejor me viene, luego celeridad y, por último, como estáis viendo, lo crítico. La maestría nos aumenta la velocidad de movimiento, un porcentaje pequeño, y nos aumenta todo el daño de las facultades que hagan daño de caos. Y, por ejemplo, el Azopular lo es, cuando estamos en Metamorfosis las facultades hacen daño de caos, etc. O la mayoría de facultades hacen daño de caos. Entonces, bueno, la maestría tiene un peso significativamente más alto que expansiones anteriores, porque también hay builds destinadas a tener el azopular con más frecuencia. Básicamente es un atributo a esta expansión bastante bueno, ¿vale? No es lo que más recomendable deberíais buscar, pero es un atributo bastante bueno. Versatilidad, este, como las otras expansiones, nos aumenta de forma porcentual todo el daño que realizamos, sea físico, sea de cualquier tipo. Este sí que sería el atributo recomendado a buscar, o sea, buscar piezas que lleven versatilidad. Da igual la build que llevéis, da igual lo que sea. Yo recomiendo que busquéis piezas que lleven versatilidad, cuanta más mejor, ¿vale? Ese sería el punto. La celeridad permite que algunas facultades se recarguen antes, que tengamos más velocidad de ataque cuerpo a cuerpo. Y con ello, con una de las builds, generamos también más furia, más de nuestro recurso principal, etc. Aún con todo, es un buen atributo. También tenemos más velocidad de ataque cuerpo a cuerpo y los melee hits son una parte importante de nuestro daño. Es bastante recomendable buscar algo de celeridad, en torno a un 10-15% por lo menos, está bien. Y el crítico, que nos permite tener un porcentaje más elevado de asestar un golpe, o sea, de probabilidad de asestar un golpe que haga el doble de daño. El crítico, lo que os he comentado, en una de las builds, tiene más peso que en la que estoy llevando ahora mismo con esta simulación. Por eso, para mí me pesa poquito. Aún así, es un atributo decente. Recomendaciones a buscar, visto como es mejor a cada cosa. Yo recomiendo buscar piezas, obviamente, del mayor nivel posible por el tema de la agilidad, que lleven a poder ser versatilidad y, si vais a hacer sobre todo míticas, os diría versatilidad con maestría. Si vais a hacer sobre todo raid, os diría con celeridad, ¿vale? Versatilidad con celeridad. El crítico, lo dicho, no está nada mal tampoco, pero es un atributo que de momento está descargando poco. A la larga, lo veremos relucir. Y también depende de la build que uséis, ¿vale? Por eso os estoy comentando todo esto. Bien, visto el peso de atributos, vamos a ver la lección del pacto. Los dos pactos que mejor vienen, ¿vale? El que mejor viene en general de últimas, el que mejor resultado está dando, es el de las ilfieres nocturnas. Pero está bastante rapaz, se va muy poquito de los Ventil. Entonces, si queréis jugar tanto tanque como DPS, yo os recomiendo más bien Ventil, que no es en ningún caso la mejor opción, en ninguna de las dos, pero es como el segundo plato, ¿vale? La segunda opción viable para ambas specs. Entonces, yo os recomendaría, en ese caso, Ventil. Que solo queréis jugar DPS, os diría que fuerais a Sylphides, que es la mejor opción para DPS. Ahí ya, en vuestra elección. Y bueno, básicamente, en una tenemos un CD que hace un montón de daño con el uso y deja un dot, ¿de acuerdo? En caso de ser Ventil, tenemos un CD muy pequeño, de un minuto o menos si lleváramos un conducto, que hace algo menos de daño, pero eso, tenemos el doble de frecuencia de uso. Entonces, ya depende entre usar lo de la caza siendo Ventil o usar siendo una EFAE, o sea, siendo, lo he dicho justo al revés, usar la caza siendo una EFAE o usar la marca pecaminosa siendo Ventil, que sería lo que nos aporta el pacto. Bien, visto el pacto, que recomendable, lo he dicho, lo óptimo es una EFAE, Sylphide. ¿Qué conducto de potencia utilizamos? Utilizamos como conducto principal de Inferno Creciente, que nos permite tener más daño de la hora de emulación. Cuanta más TIX-D, pues más daño va a ir haciendo. Recordad que la hora de emulación en la aspecto de DPS, en la rama de DPS, tiene una duración bastante elevada y por ello va a tener un aumento de daño muy considerable, de más del doble del daño que pueda realizar, depende también del nivel del conducto. Y el segundo conducto de potencia a utilizar es el de Embate Implacable, que nos permite que el golpe de caos pueda activar un segundo golpe de caos, ¿vale? Un 7%, cuanto más nivel de conducto, más probabilidad hay de que el golpe de caos se duplique, o sea, salgan dos golpes en un único uso. Bien, estos serían los dos conductos de potencia a utilizar. Se puede utilizar también el de los World Boss, el de los jefes de mundo que están vinculados a vuestro pacto, pero ya os digo, yo os recomiendo estos dos, o sobre todo el principal que siempre tenéis que llevar como máxima prioridad es el de la hora de inmolación, porque al durarnos 12 segundos, este conducto, el de Inferno Creciente, llega a reducir bastante y nos da bastante daño de la hora de inmolación. Bien, visto los dos conductos, o los conductos de potencia, ¿qué legendario utilizar? Lo mismo, si los combates son puro single target, se juega con Teoría del Caos, si los combates son de multi target, se juega con Angustia Colectiva. Hay luego más opciones por ahí, depende si son combates de clip, hay varias opciones, pero los recomendables son estos dos, uno para puro single target y uno para áreas. ¿Qué ganamos con ello? Pues bueno, Teoría del Caos, nos dice que danza de hojas, tiene un 30% de probabilidad de darnos hojas caóticas, y con ello, golpe de caos hace daño extra y tiene una probabilidad extra de devolver furia, ¿vale? De devolvernos coste del uso durante 8 segundos. Entonces, bueno, este para single target, teniendo en cuenta además que llevamos, por ejemplo, lo del conducto de potencia de embate implacable, sale a reducir bastante, y aún así está vinculado a una build que comentaremos, ¿vale? Con lo de la primera baja, etcétera, para usar la lanza de hoja. En cambio, con la build de áreas, el que nos entra a relucir es la angustia colectiva, porque vamos a estar cargando constantemente nuestro haz ocular. Esto nos dice que al lanzar haz ocular, aparece un cazador de demonios, venganza, y lanza devastación vil. Pues bueno, básicamente con ello ganamos un montonazo de daño de área adicional. Eso sería legendario para áreas. Bien, con esto concluimos con los legendarios, y vamos a ver la elección de talentos, que aquí sí que hay lo que he comentado, dos builds, una que es puro single target, que se juega con el legendario de teoría del caos, y otra que es para hacer míticas, para hacer AOE, cuando hay más de dos enemigos constantemente, o salen rondas de enemigos con bastante frecuencia, que es la de áreas, le diríamos la build de áreas, que está vinculado sobre todo a jugar con angustia colectiva, con este legendario. Bien, vamos a mostrar, esa es la build de puro AOE, ¿vale? La de, vamos a las míticas, ¿con qué juego? Pues bien, se juega con furia ciega, la línea nivel 15, apellito inshaciable, la tormenta de gujas, las líneas de nivel 35 y 45 van a la elección vuestra, unas de supervivencia, las otras de utilidad, la de nivel 40 es ciclo de odio, y la de nivel 50 es demoniaco. En cambio, para la build de puro single target, y ahora entraremos en detalle, que hace cada habilidad, se juega con hoja mácula, hojas de demonio, rastro de ruina, y primera baja, ¿vale? O sea, completamente cambiado. Lo demás, todo igual, el demoniaco y las elecciones vuestras. Entonces, han cambiado 4 líneas de las 7, depende de una build o de otra. Vemos, línea por línea, yo mostraré igualmente la rotación con lo de AOE, ¿vale? Por si sobre todo vais a hacer míticas, voy a mostrarlo con la rotación de AOE. Bien, en la línea nivel 15, furia ciega, nos permite que azocular dure más, con ello hace más daño, ¿vale? Al tener una duración un 50% mayor y genera 40 de furia por segundo. O sea, casi nos rellena por completo toda la furia, todo nuestro recurso principal. En cambio, hoja mácula es una facultad que hace daño de fuego, que tiene tiempo de recarga reducido por celeridad y básicamente, pues bueno, mordura de demonio tiene una probabilidad de recargar este CD, pero, si llevamos hojas de demonio como ahora veremos, que era la build de single target, pues es con hojas de demonio. Cuando metemos un ataque automático hay una probabilidad de que se recargue hoja mácula. Lo único que hay que tener en cuenta, o se juega con este talento que es pasivo o se juega con una facultad de uso que está vinculada sobre todo por esa build de single target. Nivel 25, ¿qué usaremos? Apellito insaciable, mordura de demonio, hace más daño y genera más furia para poder ir consumiendo esta furia, ya sea pues para la danza de hoja, que son a partir de tres objetivos, cuando nos renta utilizarla si llevamos esta build, porque no tenemos ni primera baja, ni resto de ruina ni nada, entonces para ese tipo de contenido nos viene bien generar furia adicional y como tenemos el generador de furia, la mordura de demonio, pues también nos viene bien que haga daño extra. En cambio, para la build de single target se juega hojas de demonio, que nos elimina esta facultad, nos elimina este generador y hace que los ataques automáticos tengan una probabilidad de hacer daño a las sombras extra y generar furia. Entonces, con esta build veis que por ejemplo el peso de la celeridad es bastante relativo, bastante importante, mejor dicho, y por ello lo de que para puro contenido de raid yo os recomiendo más bien versacele, versacele, la celeridad por esto, por esta combinación de entre recarga de hoja mácula para generar más furia, más velocidad de ataque, más generación de furia por hojas de demonio, etc. En cambio, para la otra build pues nos da un poquito más igual la celeridad y nos viene un poquito mejor la maestría, maestría versa o versa maestría, que es lo que os había comentado, que aquí está la clave de por qué un atributo u otro. Bien, y en el nivel 30 jugamos con tormenta de hojas para build de AOE, donde, pues bueno, tenemos un CD de poco tiempo de recarga, que se carga antes por celeridad, cuanta más celeridad mejor. Recordad que, como luego mostraré, al usar un haz ocular ganamos celeridad un 15% y por ello, si usamos luego tormenta de agujas, tiene menos tiempo de recarga, ¿vale? Básicamente, pues bueno, una facultad dañina en una ubicación que hace daño de caos, por ello escala mucho con la maestría y este torbellino de daño de caos está limitado a 5 objetivos, ¿vale? Tiene cap daoe, 5 enemigos. Rastro de ruina, el golpe final de danza de hojas hace daño de caos extra durante 4 segundos, deja un dot, que es lo que estaba jugando en la expansión anterior. Esto está vinculado a la build de single target, donde se lanza incluso la danza de hoja en un único enemigo, porque digamos que sí, primera baja, rastro de ruina y el legendario para que tengamos que utilizar la danza de hojas, ¿vale? Entonces, pues depende de ese tipo de combate. Bien, nivel 35, lo que os he comentado, elección vuestra, es de utilidad o tenéis supervivencia con restitución adicional y restitución extra metamorfosis, o tenéis el inmune o que salta automáticamente el disiparse, el blur, elección vuestra. Nivel 40, si estamos jugando con la build de single target, jugamos con primera baja, que reduce el coste de furia, el coste de de nuestro recurso principal de la danza de hoja y aumenta el daño contra el primer objetivo al que golpeamos, contra el objetivo principal que tenemos. Eso está vinculado por eso a que siempre que tengamos en CD nuestra danza de hoja la usaremos, da igual que sea single target que arias, ¿vale? Usando rastro de ruina y primera baja, build full ST, hoja mácula, hojas de demonio. En este tipo de combate, pues bueno, básicamente, lo que queremos es ir lanzándola para también tener la potenciación de nuestro golpe de caos, ¿vale? Por el legendario. En combates de arias, con la build de arias, se utiliza ciclo de odio que hace que golpe de caos cuando devuelve furia reduce el tiempo de recarga de haz ocular 3 segundos. Entonces, bueno, si después de un uso de furia ciega empezamos a spamear, o sea, lanzamos la danza de hoja de CD y empezamos luego a spamear nuestro golpe de caos, si tenemos suerte de ir devolviéndonos furia, el recurso principal, tendremos con menos tiempo de recarga, nuestro lazo ocular, lo podemos lanzar en menos de los 30 segundos y podremos generar todavía más furia que usaremos de nuevo en más golpes de caos. Entonces, bueno, es como una retroalimentación entre estos dos talentos, ¿vale? Entre furia ciega y ciclo de odio. Build de arias. Y con ello también se saca más provecho el legendario de angustia colectiva. Lina nivel 45, CCs, elección vuestra y Lina nivel 50 se juega con demoníaco. El lazo ocular nos permite entrar en forma de demonio en metamorfosis, ¿vale? 6 segundos después de que acabe de hacer el daño mientras está haciéndolo y cuando acaba, ¿vale? Estamos en metamorfosis. Pues bien, básicamente, acabamos con esto con la elección de talentos y vamos a mostraros lo que son facultades y rotación. Lo voy a mostrar desde la perspectiva de la build de arias, ¿vale? La build de single target nos quita un botón que sería el generador y lo cambia porque tenemos que tirar la hoja mácula siempre que esté disponible y no tengamos toda la furia y tendremos que utilizar siempre que esté disponible nuestra danza de hoja en single target, ¿vale? Con la de aria no se utiliza danza de hoja en single target en un único enemigo. 30 a partir de más de 2, o sea, 3 o superior, ¿vale? Vamos a ver línea por línea, o sea, facultad por facultad en este caso. Mordura de demonio es nuestro generador, genera una cantidad de furia aleatoria, hace daño físico y bueno, pues se utiliza siempre que no tengamos toda la furia y necesitemos generarla para utilizarla en uno de los consumidores que es lo que más daño va a aportar en nuestra rotación y en nuestro conjunto de uso de facultad. Consumidores tenemos nuestro auto ocular, que en esta build se utiliza siempre que esté disponible. Hace año de caos, con lo cual escala con maestría, tiene el crítico asegurado, está el crítico garantizado, por ello el peso del crítico es menor en esta build, que es la que se había mostrado un poco de stat weight y cuando acaba de lanzarse por completo nuestro auto ocular tenemos 15% de celeridad extra durante 12 segundos y esta celeridad casi la podemos mantener más o menos unos 30% de uptime gracias al talento de ciclo de odio que nos va a ir recargando nuestro auto ocular, ¿vale? Básicamente. Entonces, bueno, tenedlo en cuenta. Tenemos ahora la demolación que tiene tiempo de recarga reducido por celeridad. si la lanzamos después de ganar esta celeridad esta tiene menos tiempo de uso para volverla a poder utilizar genera 20 de furia y hace daño de fuegos enemigos cercanos, ¿vale? Y este daño va a ir aumentando por el conducto de potencia que hemos comentado que llevaremos. Como dura 12 segundos el daño va a ir aumentando muchísimo. Bien, el consumidor principal para spamear, para ir quemando todo el rato furia es el golpe de caos que hace daño de caos o sea que su daño está aumentado por maestría y tiene una probabilidad de un 40% de devolvernos 20 de furia. Con el legendario de teoría del caos tenemos un 100% de que nos devuelva 20 de furia, ¿vale? Cuando salta el proc de teoría del caos y por eso ahí se spameaba solo golpe de caos durante ese momento. Para que lo tengáis en cuenta si vais con build ST que supone que tiráis danza de hoja pues bueno, en el momento que tengáis ese buffo solo golpe de caos. Fuera de esto, pues bueno, esta build es el mayor spender, ¿vale? el mayor consumidor de furia en single target. En 3 objetivos o más, está limitado al máximo a 5 enemigos a lo que golpeamos. Bueno, lanzamos danza de hoja, cuesta 35 de furia, si lleváramos primera baja serían solo 15, tiene tiempo de carga reducido por celeridad y hace daño físico. El dot que deja si llevamos rastro de ruina sí que es daño de caos que es ahora con maestría pero al llevar la build de área esto solo hace daño físico pero aún así hay que utilizarlo para 3 hasta 5 enemigos. Lo mismo que hemos comentado al llevar tormenta de agujas esto sí que lo utiliza de máxima prioridad para hacer daño de área cuando hay un combate después de lazo ocular ¿vale? a poder ser para que tenga menos tiempo de recarga y además en combates de área sí que nos renta lanzar carga build que también hace daño de caos que su daño aumenta por la cantidad de maestría cuando hay varios enemigos porque esto no tiene cap de AOE ¿vale? el daño de la carga build no está limitado a 5 enemigos cuando hay muchísimos enemigos sin orden de hacerles daño con carga build aunque de normal es algo para movilidad CD el CD principal el único que tenemos en nuestra metamorfosis 4 minutos de tiempo de recarga cuando lo utilizamos impactamos en una ubicación hacemos daño de caos también además de aturdir y básicamente cuando estamos en metamorfosis tenemos las facultades potenciadas y obtenemos celeridad 25% y restitución para citar bien nos queda solo ver la facultad del pacto si sois de las lífides pues es un dot ¿vale? la caza hace un montonazo de daño con el uso simplemente cuando esté disponible sobre todo en un objetivo prioritario de uso si sois ventir la cosa es que aplicáis a un objetivo marca pecaminosa que hace bastante daño el daño de sombras con lo cual bueno no tenemos ahí escalado extra con nuestra maestría pero bueno está bien y la parte buena es que para áreas si aplicamos o sea si lanzamos metamorfosis aplica nuestra marca pecaminosa a todos los enemigos a los que hemos golpeado ¿vale? a los que están cerquita de donde hemos aterrizado entonces bueno tenedlo en cuenta que para hacer áreas no está mal tampoco los ventir pues bien vamos a ver el ejemplo de rotación que lo hemos comentado es bastante sencilla y con eso concluimos con la guía lo suyo pues empezamos el combate con el lanzamiento de nuestro de nuestra hora de inmolación nada más o sea pre combate un segundito antes de entrar lanzamos carga build entramos utilizando la facultad de nuestro pacto generamos suficiente ira suficiente furia para usar nuestro razo ocular y si fuéramos con primera baja se utiliza la lanza de hoja CD sino simplemente nuestro aniquilar o barrido lo que sea ¿vale? luego siempre que podamos metamorfosis que nos va a recargar además nuestro razo ocular intentamos lanzar siempre facultades que tengan tiempo de recarga reducido por celeridad dentro de ese 15% de extra de celeridad que nos va a proporcionar el uso del razo ocular ¿vale? y bueno como veis rotación bastante simple de un objetivo spameamos nuestro aniquilar nuestro golpe de caos tres objetivos no más que aquí estoy golpeando bueno desde aquí sí que golpeo a los tres me parece si que lanzamos la lanza de hoja pues bien con esto concluiremos con la guía espero que os haya servido de ayuda os haya mostrado con las que os supierais sobre la clase y nos veremos en los siguientes vídeos hasta la próxima